¡Somos la familia Dedos! Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Pobre Humpty Dumpty! ¡Siempre se está cayendo! Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes es todo un desastre y no comerán pastel Miau 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 no comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita los lindos guantes y empezaron a gritar Oh mamita los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes adiós al desastre podrán comer pastel Miau 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 podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes es todo un desastre los van a tener que lavar Miau 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes que buenos gatitos por aquí huele a ratón Miau 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 Parece que huele a ratón Te voy a enseñar la receta de la sopa de bruja Las alas de un pez, las aletas de una mosca Busca, persilla, agárralo, tienes la lengua de un búho Cocer un tritón, mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita, mezcla, 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 ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, mezcla Sopa de bruja Sopa de bruja Ah, y no olvides el toque final, es lo mas importante Un poquito de sol Un poquito de sol, un puñado de luna Busca, persilla, agárralo, tienes un barreño de estrellas Agítalas bien Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla Sopa de bruja Aquí la tienes, sopa de bruja ¿Has preparado ya la tuya? Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las dos marcó, la rata huyó Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc Las tres marcó, la rata escapó Hicori, dicori, doc Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj La cinco marcó, la rata gritó Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj La seis marcó, la rata chilló Hicori, dicori, doc Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj La siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las doce marcó, la rata partió Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hicori, dicori, doc Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicori, dicori, doc Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Los limpiadores hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpiadores hacen Swish, swish, swish Por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar Más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace bip, bip, bip Pip, bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip Por la ciudad Los niños en el bus hacen guava, 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 guava Los niños en el bus hacen guava por la ciudad Las mamis en el bus hacen shh, 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 La muñeca de Rebeca estaba muy enferma y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor y tocó la puerta Toc, 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 vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla, volveré en la mañana, le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor y tocó la puerta Toc, 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 vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla, volveré en la mañana, le dijo a la niña Cinco mostritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No, más mostritos saltando en la cama Cuatro mostritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No, más mostritos saltando en la cama Tres monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No, más mostritos saltando en la cama Dos monstruitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No, más mostritos saltando en la cama Un monstruito saltaba en la cama Un monstruito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No, más mostritos saltaban en la cama Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Buenos días, señora tetera. Soy una tetera redonda y gordita, esta es mi asa y esta es mi boquilla. Cuando me lleno de vapor, doy un grito, ¡listo, señor! Soy inteligente, ya lo sé, mira lo que puedo hacer. Sé intercambiar boquilla y asa, me inclino un poco y lista la taza. Soy una tetera redonda y gordita, esta es mi asa y esta es mi boquilla. Cuando me lleno de vapor, doy un grito, ¡listo, señor! El gato hace miau, 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 miau. El perro hace guau, 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 guau. El ratón hace cuic, 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 cuic. Y la mosca hace buzz, buzz, buzz. El caballo hace ney, 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 ney. El cerdo hace oink, 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 oink. La oveja hace ve, 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 ve. Y la vaca hace mu, mu, mu. Así suenan los animales. Así suenan los animales. La gallina hace coc, 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 coc. El pato hace cuac, 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 cuac. El gorrión hace pío, 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 pío. Y el pavo hace glu, glu, glu. El elefante hace ah, 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 ah. El gorila gruñe, 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 gruñe. El hipopótamo retumba, 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 retumba. Y el león hace ar, ar, ar. Así suenan los animales. Así suenan los animales. Las ballenas cantan, 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 cantan. Y las morsas gimen, 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 gimen. Las focas hacen oak, 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 oak. Y la gaviota hace ah, ah, ah. Así suenan los animales. Así suenan los animales. El búho hace u, 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 u. El perico hace trua, 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 trua. El cuervo hace ca, 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 ca. Y el cucú hace cucú, cucú, cucú. El hámster hace cuic, 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 cuic. El jabalí gruñe, 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 gruñe. El burro hace jijo, 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 jijo. Y la cebra hace cuic, cuic, cuic. Así suenan los animales. Así suenan los animales. La hiena hace ja, 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 ja. La culebra hace sis, 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 sis. El coyote ladra, 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 ladra. Y los lobos hacen au, 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 au. La cobaya hace cuic, 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 cuic. La rana hace cuac, 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 cuac. Las ardillas hacen creep, 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 creep. Y las abejas hacen bs, 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 bs. Así suenan los animales. Así suenan los animales. ¡Suscríbete! 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 Gracias.